El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el trabajo de los senadores y diputados federales para hacer realidad la reforma al Poder Judicial. Destacó que con firmeza y sin titubeos, senadores y diputados defendieron la iniciativa que llevará a México a elegir por la vía del voto libre y secreto a sus jueces, magistrados y ministros. Y aprovechó para invitar a los legisladores a reunirse antes del 30 de septiembre para disfrutar una barbacoa para celebrar, imagínense nada más, y bueno, ya de la independencia de poderes, mejor ni hablamos. Yo estoy muy, muy agradecido con ellos. Agradecerles mucho porque defendieron la iniciativa que envió el Ejecutivo. Lo hicieron con principios y con firmeza. Sabían de que se estaba luchando por una causa justa.